...exercise scenario at Griffin Base. Sí, completamente vamos a hablar de cierto tipo de videojuegos que tenían fines, incluso propagandísticos, como Américas Army, que lo pagó la Armada Estadounidense para reclutar chicos a partir de lo que jugaban en videojuegos. Entonces, evidentemente, toda la producción iba financiada por la milicia y pues ahí la intención era esa, o sea, reclutar o por lo menos generar un discurso a favor de la Armada, de la guerra, todo esto en 2002. Y bueno, a partir de ahí y con la facilidad que hay hoy en día para problemas, plataformas, nuevos dispositivos, es más fácil crear este tipo de videojuegos con algún contenido ideológico. Pues inclusive los grandes videojuegos, los videojuegos AAA tienen todo este discurso. Si por ejemplo estás jugando Gears of War, hay de fondo un discurso sobre recursos energéticos y explotación de planetas de otro tipo que los seres humanos han colonizado y es una lucha contra los habitantes originales, eso es Gears of War. Si juegas que hilo es un conflicto ideológico por cuestiones religiosas con alienígenas fundamentalistas y el gobierno que tiene que combatirlos y si juegas a Assassin's Creed, también ahí está presente todo eso. A Assassin's Creed hay mucha crítica sobre el control que tienen ciertas organizaciones, ciertas empresas. Entonces, hay esos discursos de fondo en los videojuegos, nada más hay que saber leerlos. Pues creo que una de las herramientas básicas va a ser explicar el concepto de la hermenéutica, la interpretación que podemos hacer, que esta idea de la interpretación, como le llaman muchos, de formas simbólicas, el videojuego como forma simbólica, como un producto cultural, seguramente tendremos que tener herramientas para interpretar ese contenido, principalmente ideológico, pero podemos interpretar muchas cosas a partir del videojuego y creo yo que eso sería lo interesante, empezar a formar consumidores de videojuegos que a partir de lo que juegan sirve un espacio para la reflexión. ¿Qué tal? Me llamo José Ángel Garfios Frías, soy profesor de tiempo completo en la UNAM y los invito a este simposio sobre Politics and Games, donde abordaremos varios temas muy interesantes. Gracias por ver el videojuego.